El mismo ministro que primero nos dice los baby boomers vais a tener un determinado recorte, luego dice que no, cuando sabe perfectamente que es que sí, él mismo antes de entrar en el ministerio, justo antes de entrar en el ministerio, cuando estaba al frente el organismo independiente de control fiscal, él mismo detectó y evaluó en un informe que había 14.000 millones de euros cada año en subvenciones que se concedían, que no se sabía muy bien dónde acababan, quién se lo llevaba, pero que sonaban a chiringuito que mataban. 14.000 millones de euros cada año. Bueno, atención, déjenme que les dé simplemente dos vistazos para que ustedes tengan datos. Esto que están viendo es la evolución de la pensión media en España, la mensual. Aquí hemos puesto 2017, les puedo asegurar que si siguiésemos hacia abajo, la proyección sería exactamente igual, la tendencia sería exactamente la misma. Desde el año 2000, 2005, que estaba en 500, 600 euros de media, no ha dejado de subir la pensión media de cada pensionista al mes. Pa, 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 en este caso concreto, desde 2017, en torno a 900 euros, hasta el momento actual en el cual está superando los 1.000 euros. No ha dejado de subir, y yo les lanzo una pregunta. ¿Ustedes han visto que el mercado de trabajadores haya subido en esta misma proporción? No, ¿verdad? ¿Ustedes han visto que los sueldos hayan subido en esta misma proporción? No, ¿verdad? Pues los que pagan la pensión, a menos que queramos generar eternamente déficit hasta que casque el sistema, es un número de trabajadores con sus sueldos. Si los dos factores que generan el dinero no suben, ¿cómo podemos mantener eternamente una subida de la prestación, del pago? Siguiente diapositiva, siguiente vistazo. Yo sé que lo que estoy diciendo suena muy incómodo. Puede sonar hasta borde, perdónenme por la expresión, y dirán, ¿por qué nos tiene que decir este señor que no se pueden subir las pensiones? No, perdón, las pensiones se pueden mantener con un poder adquisitivo más que holgado y desde luego más que justo. Pero para eso hay que hacer una revisión de todo el presupuesto, para eso hay que atraer empresas, para eso hay que bajar impuestos, hay que bajarlos porque si no las empresas no quieren venir, para eso hay que permitir que la gente pueda prosperar en sus empresas y para eso de nuevo hay que bajar impuestos, porque si a la gente le sometemos a un tormento en el que por cada euro que gana, euro que pierde, ni puede ahorrar ni puede cotizar más. Y si no puedes ahorrar y no puedes cotizar más, las dos vías, la de pensión privada y la de pensión pública, las dos quedan anuladas, vale. Esta es la evolución desde 2005 del número de personas, del número de pensionistas. Miren ustedes la progresión, miren ustedes la tendencia. Esto es básicamente una década y un poquito, aquí estaría 2015. De nuevo, se lo repito, si seguimos aquí, la tendencia es exactamente la misma. Si el número de perceptores está aumentando, si la pensión que se cobra media está aumentando y sin embargo la base total de quienes tienen que pagar para financiar estas pensiones no está aumentando, evidentemente tenemos un problema sideral. Lo diga Escribá, lo niegue Escribá, lo niegue Pedro Sánchez o lo diga quien quiera, tenemos un problema en las pensiones muy serio y no lo quieren decir porque no lo quieren solucionar, porque para solucionarlo efectivamente tendrían que hacer una revisión del presupuesto de arriba a abajo y tendrían que hacer una revisión de todos sus dogmas, de esos dogmas maravillosos que tiene el socialismo de que destrozando a la gente impuestos se consigue afianzar un sistema público de pensiones. Pues no es verdad, ocurre justo lo contrario, deje que vengan empresas, deje que la gente prosperen las empresas, deje que bajen los impuestos y tendrá un sistema fuerte de pensiones. Así es.